Es en este tipo de momentos, al revisar la vida de un personaje a profundidad, que un hondo respeto se me acomoda en el alma. Puedo ver su luz y su sombra. Y para mí, lo más importante es que el personaje deja de ser lo relevante. Ahora importa el ser humano detrás de ese personaje. Y narrarlo desde ahí se vuelve un compromiso de mi voz. Carlota dejó de ser en mis recorridos por el hermoso castillo de Chapultepec, la emperatriz que se volvió loca y ya. Se convirtió más bien en la gobernante que vio por México, la que creó leyes y protegió a los indígenas. Y también la hija que le heredó a su padre esas ganas de servir. Y sí, también la mujer que se perdió en la oscuridad de la locura. Cada tarde cuando puedo narrar su vida, exactamente ahí donde ella vivió, la honro. Y sé que el corazón de los que me escuchan se empata no solo con mi sentimiento, sino que elevan su mirada, dejan atrás la compasión, el prejuicio, y ahora, con dignidad, la recordarán.